Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están bien? Buenos días, ¿bienes usted? Ay bien, gracias a Dios, aquí vamos a preparar un desayuno. Así es. Bien contentos estamos aquí nosotros pues porque ya vamos a cocinar, ya vamos a comer. Así es. Así que acompáñenos, ¿verdad? ¿Qué vamos a cocinar, Dios? Vamos a cocinar un sándwich así sencillito, pero saludable. Así vamos a empezar nuestro día con un cafecito y un sándwich. Así es, entonces vamos a poder trabajar las cosas. Sí, aquí tenemos, bueno primero les voy a decir aquí los ingredientes. Tenemos el pan, este pan, pueden usar el que quieran. El que quieran. Jamor, huevo, la proteína aquí está. Así es. Chile, el chile que no falte, miren esto de vinagre. Sí, aguacate, mayonesa, miren esta mayonesa es saludable, es de aguacate. Así es. Y pues básicamente eso es todo, tenemos un poquito de aceite para hidratar el sartén, pimienta y sal para agregarle a nuestro huevito para que agarre más sabor. Así es, entonces vamos a empezar. Sí, miren aquí tenemos ya nuestro sartén de 13 pulgadas con antiadherente. Este sartén lo tenemos en especial y vamos a agregar nada más un poquito de aceite para hidratar el sartén. Como saben es antiadherente y aquí no necesitamos agregar tanto aceite. Así es, nada más poquito. Nada más poquito. Y como ya está caliente el sartén, ya nada más voy a poner ahí nuestros huevitos. Miren, ese aceitito nosotros estamos echando porque nosotros queremos, ok. Este, para el huevito, por ejemplo el antiadherente casi ni es necesario, tú puedes freír el huevo sin aceite. Pero como nosotros queremos así un poquito más rico y más este, más sabrosito, entonces por eso le hemos agregado el aceite. Sí. Pero de todos modos a veces en la plancha como que como el uso o los antiadherentes se resecan un poquito, entonces es necesario echar el aceitito, por ejemplo puedes echar el aceitito pues de aceite de oliva, ¿verdad? O si no aceite de semilla de uva o también de aguacate ya dependiendo del gusto de uno. Así es, pero muy poquito. Pues al gusto, ¿verdad? Ajá, al gusto, al gusto de uno pues. Ya, porque, amiga, ¿cuántos han hecho vamos a comer? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Dos? Nada más. ¿Dos? No sé. Vamos a agregar un poquito de pimienta, es que yo a uno le pongo dos huevos. Ok. Entonces yo digo que con uno está bien. Ajá. Aquí tenemos el pan, como saben, vamos a, también vamos a usar nuestra tetera eléctrica de 1500 vatios, tiene dos años de garantía, es bien útil en la cocina y bien fácil de usar. Tiene siete tazas, entra siete tazas de agua y hierve el agua solamente de tres a cuatro minutos, solamente tienes, si ya lo tienes o de repente piensas encargarlo, cuando te llegue solamente tienes que presionar dos veces donde dice estar, dos veces hasta que salga rojo. Ok, esto, entonces cuando empieza, cuando sale rojo quiere decir que ya va a empezar a trabajar. Y ya va a ser tostando el pancito. Y vamos a tostarlo un poquito. Así es, para que salga, agarra saborcito. Sí. Como te decía, entra siete tazas de agua, tiene dos años de garantía. Es muy importante que deben de saber de los productos que compran, por ejemplo, cuando es así electrónicos, así como este, que sean de electricidad. Es importante saber cuánto tiempo de garantía tiene. Ah, bien. Si A o B falla para que tú puedas mandar a la compañía y lo puedas cambiar. Pero, por ejemplo, si se rompe, porque ha pasado, a veces por casualidad a uno se le cae o de repente lo choca con algo, ¿verdad? O accidentes que pasan. O accidentes que pasan, entonces hay que mandar la tetera, la compañía va a cubrir el 50% de descuento y el otro 50% paga el cliente o la clienta, ¿ok? Pero si solamente se apagó y de repente está fallando algo, como que algo de aquí de la base o de los botones, entonces mandamos a la compañía y la compañía te lo va a cambiar gratis, totalmente gratis. Porque yo ya mandé como una o dos teteras eléctricas y me lo cambiaron totalmente gratis y no me sobraron nada, ¿ok? Tiene dos años de garantía, es muy importante. Así es, chicas. Ayúdenos a compartir, chicas. Recuerden que hacemos las rifas al final de cada periodo. Cada compartida es un chique que te ponemos, así que... Eso es por agradecimiento de la compartida, ¿ok? Así es, ajá. En agradecimiento. Y, por ejemplo, si tienen la freidora, chicas, si se tienen la freidora y si de repente está fallando también, si eres clienta de nosotras, déjanos saber, no lo vayan a tirar, hay que mandar a la compañía, es muy importante. La freidora tiene dos años de garantía y también si está fallando, mandamos a la compañía y te lo cambian gratis, ¿ok? Si, si no han pasado los dos años de la garantía, concretamente gratis no tienes que pagar nada. Sí, porque tengo una clienta que lo tiró. Oh, my God. Entonces, este... Eso que yo creo que se le olvidó, porque yo sí le había dicho de que tenía garantía. Entonces, este, es muy importante saber eso. La licuadora tiene cinco años de garantía. Sí. La estufa de inducción tiene un año de garantía, ¿ok? Este, es muy importante, si se te echa a perder, no te demores en mandar, porque yo a veces me demoro en mandar, entonces el tiempo ya pasa y entonces como que ya no califica para la garantía, ¿ok? Y es importante también a las consultoras que guarden el número de orden de los electrónicos, como por ejemplo la freidora, la cafetera, esta es la de inducción o como la licuadora, para que así puedan valer, porque les va a pedir el número de orden, miren, ¿qué tal? Y como ven, miren, esto tiene, como ven, miren, el sartén no está ni siquiera su función, miren. Así es. Se resbalan aquí los huevitos, bien fácil, bien rápido. Entonces, aprovechen, aprovechen que la tenemos en especial, esta, esta plancha de 13. Y ahorita ya hicimos los huevitos, sí. Entonces vamos a hacer también el jamoncito, aquí lo vamos a tostar un poquito, freír, para que agarre un mejor sabor, y ya mientras al caerle le va a ir poniendo la mayonesa para ir preparando. Así es, aquí vamos a agregar un poquito nada más de mayonesa, la verdad que a mí no me gusta comer mayonesa porque es delicioso, me encanta, pero no lo quiero comer, porque, este, bueno, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Por todos lados, porque las mujeres, a nosotras las mujeres nos traicionan las hormonas, no es que uno sea, aunque sí, ya me encanta comer, ¿ok? Pero trato de cuidarme, y por eso compré esta. A los niños les encanta la mayonesa, la normal, y también me encanta a mí, entonces yo les dije, miren, si ustedes quieren comer mayonesa, vamos a comprar esta mayonesa, que es más saludable, entonces, este, ellos dijeron que no, pero yo lo compré, pero saben que les hago sandwich con esto, y como que ya el sabor, ya, este, ya se le acostumbra, el paladar se acostumbra. El otro sí es un poco más, este, pues, más daño, no se podría decir, y es más rico también, pero yo prefiero que se, que coman poca mayonesa, pero que sea saludable, la verdad, porque, pues, este, hay que cuidarnos, de verdad, hay que cuidarnos de, hay que cuidarnos de no agarrar diabetes, hay que cuidarnos de no agarrar colesterol y esas cosas, porque después la pastura, cuando ya tengamos 45, 50, 60 años, no va a pagar. Cuando ya uno entra a los 40, que hace, que los asenten los achacos, ¿no? Sí, gracias a Dios que todavía no tengo colesterol, no tengo diabetes, nada de esas cosas, pero, es muy importante, hay que cuidarnos de ahorita. ¿Qué es lo cual ya? Ándale, ahora sí, prepárate ya, ya. El huevito. El huevito. ¿Le ponemos uno para comernos dos? Sí. No, mejor pongo dos, y después tomamos un sandwich, porque voy a hacer mucho pan. ¿A usted? Mejor porque mucho pan es este, más carbohidrato. Primero ponemos el huevito, después ponemos el jamoncito, y después vamos a agregar ahorita el jamón. Así es, como vieron, ya mi tetera eléctrica está hirviendo solito, como ven, así estamos hable, hable acá, la tetera ya está. Se va a apagar solito cuando llegue a 212 Fahrenheit solito, pero si quieres apagarlo antes, simplemente lo levantas la tetera y se apagó, o simplemente presionas aquí y se apagó, dependiendo de la persona, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, pues, esas tacitas todavía están en nuestra tienda e-commerce, lo pueden aprovechar. Está por, ¿cuánto está? 29, creo. Está en oferta, viene el pancito, ¿ok? El pan. Creo que cuando compramos cuatro tazas sale 58, está súper bonita para que puedas, este, no sé, dar de regalo en Navidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que me regalen, pero gracias a Dios que ya lo tengo, pero está muy bonita, ¿verdad? Sí. Para regalar a tu comadre, a tu hermana, a tu, no sé, a tu hija, a tu suegra, a tu mamá, está muy bonita. Muy bonita están las tacitas. Entonces, como ven, ya se apagó. Aquí la tetera eléctrica es bien, este... Bien rápida, ¿verdad? Bien rápida. Y, pues, muy elegante, muy bonita. Ahí está. Pues ya nomás agregamos, el aguacate, el chilito, y este arroz, y este... Bueno, este hondador también es súper práctica para cortar y para, este... Nomás lo cortas con esto y lo levantas con esto y lo hace mejor que una cuchara. Lo levanta también mucho mejor con la cuchara. Sí, todo se trae, mamá. Todo se trae. Todo se trae, lo deja limpícito. Ok, es bien práctico. Me gusta porque, pues, en la cocina, cuando tú tienes todos los utensilios, cocinas contenta, ¿verdad? Sí, es mi flojera, te da. Sí. La verdad. Así es, la verdad. Y luego, pues, mira, la cafetera bien rápido. Ajá. No importa, este calienta al lado. Así es, si nos está viendo algún caballero, entonces, este, cómprales hoyas para su esposa. Sí. Porque le va a agradecer y a la vez va a comer saludable. Y le va a cocinar más contenta. Así es, con ganas. Sí. Miren, aquí está el primero. A este, si usted tiene el regreso de usted. No, sí, 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 lo he hecho porque me gusta. Además, este jalapeño no pica mucho. Qué rico está. Y así, de rápido y fácil, un rico sándwich saludable para un desayuno. Así es. Y lo mejor es que, pues, te ingríes. Hay que, hay que queremos saber cómo nos consentimos. Así es, miren. Mmm, qué rico. Ahí está. Ya nada más el cafecito. Vamos a servir el cafecito. A ver. Pues, ayúdanos a compartir el video así pueden participar en la rifa. Y, em, cuéntanos qué estás tomando de, qué has tomado de desayunar. Sí, chicas. Hay que comenzar el día con un buen desayuno y, pues, con energía. ¿Verdad? Con energía. Dicen que el primer desayuno es lo más bueno, pues. Así que hay que empezar con un desayuno bueno. Bueno, nosotros, este, vamos, yo voy a usar, este, este azúcar este día venden en cualquier tienda. Este, este, bueno, es un poco más saludable que la azúcar blanca o la morena también. ¿Tú vas a usar, amiga, azúcar? Porque Nadia no usa, nuestra amiga Nadie. No, pues, ahora no se hizo falta nuestra amiga Nadia. Sí. ¿Qué haces? Ella con dos. No, uno. A ella no le gusta el azúcar. Sí. Fíjense que a mí, este, esto cuando empecé, cuando empezó a comprarme un pozo, no le gustaba, pero después el paladar se acostumbra. Venga, no más lugar con el uno. Le voy a hacer el caso. No es mi caso, no es. Ya con uno ya es suficiente. No, aquí sea tacaña, hay que cuidarnos, chicas, hay que cuidarnos. No echemos tanto azúcar a nuestro cuerpo porque, este, pues, hay que prevenir diabetes, es malísimo. Cuando ya teníamos diabetes es muy difícil a que lo saquemos a nuestro cuerpo y trae tantos desastres, si supiéramos tantos desastres. Una doctora me dijo que cuando tienes diabetes te hace daño los riñones, el cerebro y el corazón. Entonces, mejor hay que estar alejados del diabetes. Sí. Bueno, pues, ¡ay, qué rico! Así quedaron nuestros sándwiches saludables y, pues, vamos a disfrutar a ver qué está. Sí, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, el nombre sea de Dios. Mmm. Está delicioso. Está rico. Sí pica, ¿eh? Un poquito. Como están recién abiertos, después se les va. Se pierde. Sí pica, pero como da sabor, entonces lo voy a aguantar. Está muy delicioso. Lo voy a aguantar. Se me hace que sí va a querer otro, ¿eh? Yo creo. Está muy rico. Pues aquí en estos sándwiches, miren, tenemos la proteína, tenemos la grasa saludable que es el aguacate. Entonces, pues está muy, muy bueno. Ojalá siempre empezáramos así, ¿verdad? ¿Es una de saludables? Yo trato. Sí, usted sí. Yo trato en la casa. En la casa yo me grío para tomar desayuno. Siempre, huevito, aguacate, coquecito, algo rico. Yo sé que usted sí. 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 comer saludable. Tenemos que, porque, tenemos que a veces, a veces uno dice, pero ¿por qué estás gorda? Pues estoy gorda porque me encanta comer y además, las hormonas nos fallan a nosotros. Ya estoy en los 40. imagínate, si te fallan tiroides, olvídate ya. Yo tengo tiroides. Ya fuentes como se dice. Y este, a mí me encontraron el año pasado pues que tenía como hipotiroidismo que te sube, pero gracias a Dios se controló, se controló. Es muy importante que debemos de comer saludable y hacer ejercicio. El doctor, yo, el doctor me dijo, ¿quieres este, quieres que se te active el tiroides? Haz ejercicio, haz ejercicio. Entonces dije, ay Dios mío, si no me gusta hacer ejercicio, a veces, yo prefiero quedarme acá en la mañana comiendo, pero dice, no, pues si quieres que se te active tienes que hacer ejercicio. Entonces, bueno, pues me dijo, bueno, pues me voy a hacer ejercicio. Y ya. Hay personas que sufren este, de hiperteroidismo que te baja o que te vuelve a flacitar, pero el hipotiroidismo es el que te sube. te suben de peso, entonces, cualquiera de ellos es malo. Entonces, por eso, y no hay que, no hay que meternos tanta hamburguesa, tanto pan blanco, azúcar, como harina requinada, todo eso, nos daña el tiroides. Y así, si dañamos el tiroides, ya tenemos ya. Así que, hay que, nomás hay que concientizar nada más por nuestra salud. ¿Verdad? Yo quiero, este, quiero ver mis nietos, quiero ver, este, mis hijos crecer todo, pero quiero estar, abuelita, saludable. No quiero, no quiero estar ahí con los hachaques y dolores y yo sé que vamos a llegar un día, pero pues, si lo, si lo retrasamos, pues es mejor, ¿verdad? Sí. Así es, así es que. Primeramente, hay que aceptar que Dios nos ama. Dios nos ama, ¿verdad, Jessy? Así es, así como somos, Él nos ama. Así tal como eres, eres única, eres única y sabes que Dios te ama. Es muy importante saber eso porque ese amor que tú sientes te va, te va a sostener, te va a sostener, te va a fortalecer y te va a ayudar a seguir adelante porque mientras que vivamos en esta tierra, vamos a tener que cocinar, vamos a tener que comer, vamos a tener que lavar platos, vamos a tener problemas porque Dios no te dice, ¿sabes qué? ya estoy contigo pero no vas a tener problemas, no. Solamente que, siempre vamos a tener problemas pero solamente que hay que tratar de sobrellevar y este, pues tratar de solucionar también y así como hay problemas, hay soluciones, así que, siempre. Pero lo más importante es saber que Dios nos ama, te ama, eres una persona especial para Él, eres única, no hay nadie como tú, bajita, flaquita, o chiquita, gordita, o sea, Dios nos ama. Así es, eres única, es muy importante que debes de saber eso, no importa el color, no importa el tamaño, nada de esas cosas, pero saber que Dios te ama y pues este, y amarnos nosotras y amarnos de más después, ¿no? Amar al prójimo. así es. Así es. A veces es difícil, pero es mejor respirar y decir, ay, yo sé que tú me amas Dios, así es que tengo que amar a mi prójimo. así es chiquita. Así es chiquita. Hola amiguita Nadia, ya te estoy viendo que estás, eh. Ay amiga, te extrañamos. Te estamos extrañando amiga, mira, aquí hicimos un sabuchito, así nada más sencillito, pero está bien delicioso. Sí, a veces no podemos estar juntas siempre, porque es complicadito, pero al menos una vez la semana. Así es. ¡Saludósito! O vente amiga, aquí te hacemos tu sabuchito, si quieres. De repente por aquí cerca anda haciendo tumba. Si andas por aquí cerca, amiga, vente. Aquí vamos a estar un ratito más. Porque ahorita vamos a ir a explicar lo de reclutamiento. Así que si te quieres venir, vente, aquí te hacemos tu sabuchito. Mira que rico. Te esperamos con un café. Sí. Como a ti te gusta, ¿verdad? Sin azúcar. Cuando vamos a casa de Nadia, ay Dios mío, Nadia le encanta cocinar y siempre tiene su café, siempre, siempre tiene café a la olla, ¿verdad? Y siempre hay algo para comer. Siempre cuando vamos allá con ella, nos recibe bien bonito mi amiga. Tiene un gran corazón mi amiga Nadia. Nos tiene como... Dejo de sentir ya. A veces nos espera con arepas, ayer nos esperó con empanada, ¿no? Sí, siempre tiene algo. Gracias, amiguita. Te queremos mucho. Queremos mucho tu corazón. Te extrañamos. Y te mando un sándwich. Mucho gusto. Vente. Como ya saben, nuestra plancha está en especial, así que aprovechen. en oferta, ¿qué puedes hacer aquí? Infilidad de cosas, pero piensa en los pancakes, en el desayuno de los niños. Ajá, arepas. Puedes hacer galletas al horno también, yo pienso hacer con los niños, porque a veces para entretener a los niños hay que hacer cositas para que ellos lo pueden hacer. Lo metes al horno rápido, no se quema, así que es súper práctica esta plancha. ¿Sin la tapadera? Sin la tapadera. Al horno, sin la tapadera, ¿ok? Puedes cocinar pajitas, hamburguesas, aquí hago hamburguesas, también hago tacos, compro carne en la tienda y hago tacos y así hago más. El salmón, el salmón delicioso, quesadillas, infinidad de cosas que puedes hacer. Está bien práctica y está bien. De muy buen tamaño. Es de, es la plancha prece, antiadelente, esa es nueva, ¿ok? Esa es nueva, está la antigua, es diferente. Esa plancha hay que usarlo con cucharas de silicón o con una espátula de silicón o que sea de plástico pero que no lo raye. Estas espátulas son muy buenas, no lo rayan, ¿ok? No lo rayan para nada o pinza de silicón, no lo pongan a usar con cosas de fierro, ¿ok? Es muy importante eso para que, para que cubra la garantía. Por ejemplo, la garantía es que cuando se pela, la compañía te lo va a cambiar gratis y, por ejemplo, si se raya o se quema, entonces cubre el 50%. Por ejemplo, si se te cae la tapadera porque pasa, porque no es que uno lo tira, sino que se cae de casualidad, el recinto, el cristal hay que tirarlo y guardar el fierro, ¿ok? El fierro se guarda. Porque lo tenemos que mandar para vía de que no se place. Porque ha pasado que las clientas los tiran todo porque yo sé que este me loco el cristal, el cristal hay que tirarlo cuando se rompe y hay que guardar este aro y hay que guardar esta agaradera y nosotros vamos a mandar a la compañía que entonces la compañía te lo va a mandar la tapadera, ¿ok? Entonces, que tengan un bonito día, bendecido día. Nosotros aquí vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando, terminando de comer y después a trabajar otra vez. Así es, gracias a Dios. Que tengan un bendecido día. Sí, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.